Agradecer a mi familia el apoyo que me ha dado mi esposa, mis hijos, que me han alentado, me han dado una mano bárbara, me han aguantado cuando me he despertado a las 2 de la mañana, a las 3, a escribir, que no es lindo para el que está durmiendo, pero bueno, a la señora Teresa Superno, al señor Juan José Opici, al Museo Rincón de Historia, leo porque por ahí me puedo olvidar y no quiero quedar mal, al señor Andrés Vircat Elohim, el editor de este libro quien ha confiado en mis escritos, no está presente por razones climáticas, es de una zona de muy lejos, al señor Norberto Eliata, que me ha hecho las fotos, y al señor Hugo Silveira, que anda por ahí, es un representante de la Nación Mapuche, yo le agradezco enormemente que haya estado, le agradezco mucho. Bueno, como ustedes verán, están todos con camperas y yo soy el único que tiene camisa, tengo calor con la camisa, con la camisa puesta tengo calor todavía, pero ustedes lo comprenderán. ¿Cómo nació Barranca Colorada? Querrán saber. Barranca Colorada nació hace unos años, empecé a escribir, a grabatear, dormía en el cajón, tenía como, no digo, sí, por qué no, vergüenza de mostrar a veces porque yo he terminado primaria hace unos cuantos años atrás, así que se darán cuenta, donde no faltaba una S, me comí una Z y donde no iba una B corta y una B larga mezclada, y entonces me faltó coraje para mostrar a la gente, que un día le mostré a la señora Teresa acá, se interesó, ella me hizo conocer a este buen amigo también, y bueno, me han ayudado con los puntos, hay unos puntos, unas comas, y la B larga por la B corta, y ahí nació Barranca Colorada. El nombre, el nombre viene porque mucha gente acá conocerán, somos todos del pueblo, conocerán La Quinta, donde era Tobelén, donde termina el camino ahí, había una barranca muy grande que se llamaba Tierra Colorada, pensé en un momento ponerle Tierra Colorada, pero sí a mezclar con otros libros del litoral, y como era una barranca muy grande, le puse Barranca Colorada, porque era un lugar, era un refugio para nosotros, para mí personalmente era un lugar, un refugio, donde hace unos días estaba diciendo en la radio que en aquella época, cuando era jovencito, era un muchacho, no había psicólogo, y si se había, ni los conocían, ni sabían con nosotros. Entonces, a veces uno se hace preguntas, tiene preguntas y busca respuestas, y bueno, ese es el lugar donde yo iba, estaba en silencio. Gracias. 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 Gracias.